Al momento de hablar de peligrosidad, Ilopango es uno de los municipios más afectados. En lo que va del mes de mayo, 11 homicidios violentos se han reportado solo en este sector. Miércoles 17 de mayo. Un microbús escolar sufre un ataque por parte de pandilleros. Resultado, dos personas fallecidas quienes se presume eran miembros activos de la pandilla 18. Viernes 19 de mayo. Una peluquería ubicada exactamente a 10 metros de donde pasó el primer hecho violento es atacada. Resultado, un hombre fallecido quien se presume era miembro activo de la MS. Me encuentro exactamente en la zona donde ocurrieron los últimos dos hechos violentos. El primero, el ataque a un microbús de transporte escolar. El segundo, el ataque a una peluquería. En esta zona, las personas han decidido tomar rutas alternas. Es por eso que la calle se ve casi desierta. En la última semana, pues, han habido dos. Y bien feo también, pues, porque uno lleva a los niños también al colegio y pasa por aquí frecuentemente. Y se ha dado en horas bien tempranas. Casi como un pueblo fantasma, se encuentran las colonias Cuscatlán y San José Obrero. A raíz de los hechos sangrientos, a los habitantes el temor les corroe. Nosotros decimos que andamos con cuidado en la calle, por la precaución de que tal vez no pueda ir para nosotros, ¿verdad? Pero el peligro es cuando uno va pasando. Porque ellos solo tiran y no saben. Por su parte, la policía afirma ha reforzado la vigilancia en la zona. Hay una línea de investigación ante estos hechos. Como policía, hemos tenido que reforzar ese sector de ahí y lugares aledaños, ¿verdad? Porque queremos evitar cualquier situación delincuencial, específicamente hoy por hoy en ese lugar, ¿verdad? Sabemos nosotros que es insuficiente, ¿verdad? Quisiéramos todavía más. Con imágenes de Walter Rivera, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.